Ese día, Robin Williams nos lo advirtió, porque él dijo, literalmente, todas las cosas que hacía en ese lugar, y muchas cosas más, como en el Big Bang. La premisa es intrigante. Y ahora la pregunta que se hacen en las redes sociales es, si Robin Williams, que en paz descanse, por haber expuesto a Stephen Hawking, es que tuvo ese final tan extraño, que hasta la fecha ha dejado cuestionando a tantas personas. Porque tuvo el mismo final que el de Jeffrey, meses después de decirle a la gente que tuvieran cuidado con Stephen Hawking. O podría estar buscando a una persona muy pequeña. Bienvenido al club, ¿no? Sí, bienvenido al club. Porque Robin Williams mencionó que lo que más le intrigó sobre Stephen Hawking era su conversación. Incluso me mostró algunas cosas que ya había escrito. ¿Qué escribía? Bueno, de acuerdo a Robin Williams, Stephen Hawking lo tenía bien sorprendido por el enorme interés que él tenía sobre los agujeros negros. Pero resultaron ser mucho más jóvenes de los que se imaginaba. Sí, no lo entiende. Esos no tenían absolutamente nada que ver con la astronomía. Detrás de un gran hombre suele ver a una gran mujer, pero en este caso estaba Jeffrey Epstein. Pero bueno, como ya debes de saber hablar de esta clase de temas, causa ciertas restricciones para que no todo el mundo se entere de la verdad. Pero juntos podemos hacer cualquier cosa. Ay, ¿en serio? Absolutamente. Así que verlo compartiendo, pero... Primero, tienes que bajar tu dedo. Para poner el like y al suscribirte al canal, no se te vaya a olvidar prender las alertas en todas. Porque si no, no te llega ninguna. Solo te aviso que aquí, las noticias las tomamos en serio, no serias. Con cierta humanidad, dignidad y decencia. Y Dios perdona, ¿está con humor? Porque en caso de que no lo sepas, la sonrisa alarga tu vida y la seriedad la corta. Así que si lo piensas bien, cada vez que vienes a este canal, vivirás más. Ya no digas más. Le entro. ¿En serio? Sí. Ok, bueno en lo que estábamos. Robin, pero no el de Batman, sino William, quiso exponerlo en su momento. Pero cada que esta entrevista salía a relucir, el sistema automático se encargaba de darle... Delete, 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 delete. Bueno, como todos sabemos, meses después de esa entrevista, Robin Williams se despidió de todos. Y no de la mejor manera. Y la gente empezó a teorizar sobre lo que realmente llegó a pasar. Pero su esposa vino a desmentirlos a todos. Lamentablemente, ni la entrevistadora se la creyó. Porque, aunque ella dijo que... Eran muy felices en verdad, siempre cantando con las velas. Sí, no eran tan felices. ¿En serio? No. En realidad, estaban en proceso de divorcio. Por eso, es que la gente sospechaba. Porque evidentemente, habría un cambio en su testamento. Donde por obvias razones, a ella no le iba a incluir. Déjate a un lado lo que se ve a simple vista. Porque cuando una persona no quiere llorar, levanta la cara para detener las lágrimas. Pero hacia abajo, lo está forzando. Por favor, disculpe mi cuota de sarcasmo, pero... No ocupas precisamente ser un genio, para darte cuenta que lo suyo no era la actuación. Porque por más que lo intentó, ni una gota derramó. Y la entrevistadora se dio cuenta. Yo lo sé, usted lo sabe. Incluso él lo sabe. Que es mucho decir, ya que estoy seguro... De lo que digo, pero si quieres pruebas, aquí te van. De acuerdo a Google, el último trabajo de Robin Williams fue una noche en el museo. Porque Susana Schneider, la última esposa, así lo contó. Con la que solo duró tres años, y según ella, los últimos tres meses fueron pura agonía. Ni siquiera reconocía a nadie. Pero los hechos son, que en esos últimos meses, Robin Williams estuvo trabajando en una serie. Y, durante la misma semana de su último día, estuvo trabajando en una película. Haciendo la voz de un perro. Look. I just can't concentrate on anything till I've had one of those biscuits. Pero, como con dinero baila el perro, cuando lo googleas, lo que aparece es lo que quien haya pagado por poner eso. Es lo que supuestamente es. Aunque los hechos hayan salido a la luz. Así que, ¿por qué? Cuando todo el mundo sospechaba de ella, ella aseguró que él ni siquiera se reconocía en los últimos tres meses a sí mismo. Si estuvo trabajando hasta sus últimos días como sin nada, definitivamente, nunca debió de dejar a Marsha. Con Marsha, duró 19 años. Y terminaron, porque como bien dijo Marsha, no le fue fiel ni a Valerie. Mucho menos a mí. Y no quiero sonar celosa, pero ojalá que no se quede con Susan. Porque esa señora, tiene otros intereses. Y curiosamente, tres años más tarde, mientras Robin Williams grababa el personaje de Dennis the Dog, en una película a la que le tuvieron que cambiar todo el guión y llamarla Absolutamente Todo. Y fue el verdadero último trabajo de Robin Williams, en el que trabajó hasta sus últimos días. ¿Por qué Susan mintió? Diciendo que los últimos tres meses, ni siquiera se reconocía. Como sabes, Robin era muy caritativo. De hecho, tenía una cláusula, en la que si lo querían en una película, le tenían que dar trabajo a gente sin hogar. Y de hecho, él creó 38 organizaciones benéficas y apoyó a 26 causas por su cuenta. Y él decía que no planeaba heredarle nada a sus hijos, porque ya les había dado todo. Él planeaba donar, pero al final del día, los hijos se pelearon en la herencia con la actual esposa, la cual lo quería todo. Pero al final, el juez la dejó sin nada, porque supongo que el jurado se dio cuenta de lo mismo que la reportera. Así que de una o de otra manera, los hechos, no suposiciones, los hechos demuestran que lo que pasó con Robin, tal vez no fue con Jeffrey. Pero no fue lo que Susan contó, porque los hechos demuestran lo contrario. Pero hablando de Jeffrey. Bueno, después de que Jimmy dijera Bueno, después de que Jimmy Camel asegurara que no tiene ninguna relación con él. Pero, Jimmy tiene un historial de decir lo que más le conviene, para que no lo cancelen. Porque antes, este tipo de cosas las hacía a diario. Pero ahora él jura que es tan feminista, que hasta votó por Hillary Clinton. Pues yo creo que eso solamente lo delató más, porque si te pones a pensar, Hillary y Bill Clinton siempre están unidos en todo. Y como Bill era uno de los que más visitaba a Jeffrey, Jimmy no pensó muy bien su respuesta. Es que en inglés como que... ¿Me sale mal? No, no. Ah, porque hablas mejor inglés que yo. O sea, sabemos que Sofía Vergara habla muy mal el inglés. Pero al que se le ocurrió criticarla, es el que lo habla peor. Así que Sofía Vergara lo tenía pan y agua. Griselda Marco. Sí, 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 sí. Pero como él se la vio toda entera la serie. Tal vez te preguntarás, y esto que viene. Sofía es una serie llamada Griselda, basada en Griselda Blanco. Y el entrevistador juraba que lo miró toda, porque es lo que más le convenía decir en ese momento. Pero Sofía lo desenmascaró, aunque se quiso justificar. Para hacerlo a la... Por mentiroso, simplemente. Y ese es el detalle con un entrevistador. Siempre va a decir lo que más le conviene cuando más le convenga. ¿En serio? Sí, viste lo que hice. Y ahora te crees mucho, ¿no? No, en realidad solamente quiero exponer el punto de que este año muchos famosos van a negarlo y justificarse. Por la influencia del maleficio imperio. Pero este es el punto. ¿Cómo sabemos quién nos engaña? Y para saberlo, tendremos que basarnos en los hechos. Esos no los pueden ocultar detrás de sus máscaras. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡De pie! ¡Vamos! Solo déjalo en los comentarios y mañana lo platicamos. Y aprendí que para poder escribir bien para ti tengo que llegar a conocerte, conocer tus ideas. Así que anímate a comentar tus ideas y mañana las platicamos. ¿Cueres? ¿Ok?